La cantidad de niños chiquitos que hay allá adentro recién nacido Puedes embarazada Hay una señora que está operada Que hoy, que mañana, que pasado Que todos lo tienen así como si nosotros fuéramos a todos los traídos Ayer nos dieron, ayer en la tarde Se va mañana, hoy Y ayer la gente postró lo que le quedaba Lo que no hizo en la guardia Lo hicimos nosotros Seguimos un camión de toalla para la mujer sin querer Ah, está viendo la vaina Ahí, ayer es el que tenía cubrito con propio que se iba hoy Y ahora hoy salieron que el sábado Tenemos agua, muchos bebemos agua en el tanque Hay niños que están haciendo pucu con sangre A mi vida, sí ¿Dónde están ustedes? 341 pecho Los niños van a caminar Ah, bueno, también Sí, sí, sí Sí, sí 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 Sí